Hola a todos, bienvenidos de vuelta a nuestro canal y en este video te mostraré unos trucos para que puedas aumentar la autonomía de tu móvil. Si quieres conocerlas, no te desconectes porque... ¡comenzamos! Muy bien, antes de comenzar, quiero enviar saludos a Gabriel Morel, Julián Baena, Ángel López, que siempre está conectado y nos escribe desde Ciudad de México, al igual que Jerry Chirino, amigo de la casa, Ezequiel, que siempre nos escribe y nos ve desde Argentina y a todos los que están conectados con nosotros cada vez que subimos contenido. Si quieres seguir creciendo junto a nosotros, simplemente suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y por supuesto comparte este video para poder crecer junto a ustedes. Bueno, pues sabemos que nuestro móvil se ha convertido en una herramienta prácticamente donde podemos hacer muchísimas cosas, pero hay un factor que hace que sea una batalla luchar con él y es la batería. Y es por ello que traemos una serie de trucos que, en esta oportunidad, la propia Google ha dado a conocer para poder extender la autonomía en tu móvil. Puede que muchos de ustedes sepan estos trucos que vamos a ver en este video o a mencionar, pero es bueno hacer un recorderis para muchos. Bien, y comenzamos con el primero de ellos y es la pantalla, ya que este es uno de los apartados que más consume batería y eso se puede moderar. Es más, todos los móviles cuentan con la opción para que la pantalla se apague en cierto tiempo cuando no utilicemos el móvil. En este caso, Google recomienda modificar esta opción, de forma que la pantalla se apague poco tiempo después de haber dejado de usar el móvil. En este caso, la mayoría de dispositivos cuentan con opciones de espera de pantalla que van desde los 15 segundos hasta los 30 minutos o, en otros casos, indica nunca. O sea, que nunca se apague la pantalla del móvil. La opción recomendada, en mi caso, es la primera, que son los 15 segundos. Pero, si siente que se apaga muy rápido, tu móvil puede tomar la siguiente o, como máximo, la de 30 segundos. Y de esta manera podremos ahorrar algo de energía. Muy bien, otra recomendación y que viene relacionado con nuestro punto anterior sigue siendo la pantalla. Y en este caso es reducir el brillo de la pantalla siempre que sea posible. Y de paso, pues, así cuidamos nuestra vista ya que ese brillo puede desgastar nuestra visión. En este sentido, una buena opción es recurrir al modo de brillo, bien sea automático o adaptativo. El mismo teléfono se encargará o elegirá por nosotros el nivel de iluminación más adecuado para cada situación en la que nos encontremos. Bueno, y si en realidad deseas hacer que tu móvil sea lo más eficiente posible, otra opción que te pueda interesar es desactivar el sonido y la vibración del teclado. Algo que a muchos molesta y lo hacen desde el comienzo porque no les gusta cómo suena al momento de teclear o que vibre el dispositivo, pero igualmente hay muchas personas que lo tienen utilizando en el momento. Independiente de la aplicación que uses en tu dispositivo, podrás activar o desactivar esta función a través de las opciones de ajustes de cada aplicación. Así que es muy sencillo. Ingresas, por ejemplo, si es Gboard, ingresas a la configuración del teclado. Allí te da la opción de retirar o quitar el sonido y la vibración de las teclas al momento de escribir, al igual que cualquier otra aplicación. En la opción de ajustes puedes encontrar estas opciones. Bueno, y sabemos que los dispositivos cuentan con aplicaciones que trabajan en segundo plano, pero hay apps que consumen más energías que otras y eso se debe a que están trabajando cuando no las usamos. Y esto es relativo porque generalmente las aplicaciones más utilizadas o usadas son las redes sociales y estas por lo general la mayoría trabaja en segundo plano. Ahora, si ustedes quieren restringir la ejecución de estas aplicaciones o de las apps en segundo plano, lo que debemos hacer es simplemente irnos al apartado de ajustes del móvil, luego buscamos la opción de aplicaciones sin notificaciones y aquí deberás escoger las aplicaciones que desees que no estén trabajando en segundo plano y así optimizar cada aplicación de manera independiente. Obviamente, esto ya depende del uso que le des a las aplicaciones con las que más utilizas o las que más ves. Por ejemplo, en mi caso, una aplicación que siempre trabaja en segundo plano porque debo recibir las notificaciones, debo saber quién me escribe, es el WhatsApp, que bueno, yo creo que la mayoría lo utiliza y otro es el correo electrónico. Lo que es Facebook e Instagram, siempre desactivo la opción de segundo plano. Cada vez que yo abra el aplicativo, pues simplemente me doy cuenta si me han escrito o bueno, si tengo cosas nuevas por revisar en esas aplicaciones. ¿Por qué? Porque al momento de la aplicación trabajar en segundo plano, pues de esa manera vas a recibir notificaciones, vas a recibir correos, va a buscar señal el dispositivo con el fin de que lleguen esas notificaciones y cada vez que llegue alguna notificación, pues se va a encender la pantalla del celular y todo este conjunto, pues hace que se consuma la batería de nuestro móvil. Y es por ello, es muy importante saber qué aplicaciones trabajan o no en segundo plano con el fin de desactivar esta opción y que tu batería rinda mucho más. Bueno, pues nuestros móviles tienen la capacidad de sincronizar varias cuentas a la vez y generalmente muchos contamos con dos o más cuentas, pero siempre utilizamos una más que otra. Y la otra la tenemos, bueno, porque sí, si no utilizamos otra. Pero bien, el móvil necesita sincronizarse de manera frecuente para poder recuperar datos, bien sea en la nube, contactos que hayamos guardado, eventos de calendario si lo hemos utilizado, notificaciones de correo, entre otras opciones. Esto, pues claro está, que repercute en la duración de la batería. Es por ello, y también una de las recomendaciones de Google, es que elimines las cuentas que no utilices. De esta manera evitarás despertar el móvil para sincronizarse. O sea, que pues la necesidad de buscar señal para poder sincronizar todo lo que tengas en la otra cuenta y que te lo muestre de una vez. Así que revisa cuál es la cuenta que no utilizas y de esta manera elimínala. Es muy sencillo, debes irte al apartado de ajustes de tu móvil y por allá abajito, abajito dice algo de cuentas. Ahí vas a ver las cuentas que tienes activas en tu dispositivo móvil. Algo muy particular y que siempre nos pasa, y este es otro apartado muy común, ya que en la mayoría de casos dejamos encendidas las funciones de nuestro móvil, como lo es Wi-Fi, Bluetooth, la ubicación, el hotspot, entre otras opciones. Por ejemplo, cuando estás en casa, obviamente utilizas el Wi-Fi y en lo general, cuando salimos del sitio, nunca apagamos esta función, por lo que nuestro móvil seguirá buscando redes hasta que se conecta con alguna. Muy similar pasa con las otras funciones, haciendo que el recurso de la batería disminuya. Por eso es muy importante desactivar funciones cuando no las utilices. Dentro de los ajustes del móvil Android, nos encontramos con un apartado que generalmente lo podemos ver en el centro de control y es el ahorro de batería. Una función que permite reducir el consumo energético, pero el detalle es que limita varias funciones del móvil y esto depende de cada capa de personalización porque puede variar entre funciones. Por ejemplo, algunos hacen activar el modo oscuro, otros restringen las aplicaciones de segundo plano y también algunas sincronizaciones, por lo que debes tener claro cuáles son las funciones de ahorro de batería de tu dispositivo o la versión con la que cuentes en tu móvil. Muy bien, de esta manera pudimos conocer trucos que la propia Google ha dado a conocer para que puedas optimizar mejor el rendimiento de la batería y no vayas a estar esclavo del cargado. Obviamente hay muchos más factores para poder optimizar mejor la batería y que este alargue su vida útil con el fin de que te dure mucho más tiempo el móvil ya que más adelante no vayas a estar cambiándolo, bien sea porque se descarga muy rápido o porque lo encendiste y al ratito se apagó nuevamente. Factores como lo es cargar el dispositivo, cargarlo bien, como colocarlo en modo avión o si lo vas a cargar no utilizarlo porque de esta manera al conectarlo y desconectarlo vas a estresar la batería y así vas a degradar un poco más el uso de ella y te va a durar mucho menos. Así que bueno, si quieren más recomendaciones al respecto, háganmelo saber en los comentarios o si tú tienes alguna recomendación, también pásate por los comentarios, estaré atento para de pronto más adelante hacer un video con las recomendaciones que ustedes me hagan. Recuerda que toda esa información la puedes encontrar en orientadormovil.com Bueno, no siendo más, soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.